¡Hola! Me alegro mucho de saludarte una vez más. Hoy queremos compartir contigo este juego de la familia Novomatic en el que hay más acción, más oportunidades y más premios. Acompáñame a descubrir Burning Sky. En Burning Sky vas a jugar con dos símbolos scatter, además de un símbolo desplegable especial en cinco líneas y cinco rodillas. Podrías pensar que al tener cinco líneas sea más difícil lograr ganancias, pero no es así. Continúa viendo este video porque te vamos a explicar todas las bondades que encontrarás. Vamos a ver. En Burning Sky las ganancias más grandes se obtienen cuando alcanzas el máximo de cinco símbolos seguidos, aunque si obtienes tres o cuatro también tendrás pagos, solo que de menor cantidad que seguirán sumando a tus ganancias. Aquí encontraremos símbolos súper clásicos como por ejemplo los siete y rojos, frutos como las ciruelas, los limones, la sandía, las cerezas y desde luego las estrellas y las campanas. Cada símbolo aparecerá apilado y esto significa que las ganancias múltiples son regulares, a pesar del reducido número de líneas ganadoras del que te hablé al inicio. La estrella plateada aparecerá en los rodillos 1, 3 y 5 para otorgar un pago inmediato. Este símbolo será uno de los dos scatters de Burning Sky. El segundo símbolo de dispersión es la estrella dorada que aparece en cualquiera de los cinco rodillos y que también se apaga en cualquiera de las posiciones en las que aparezca. ¿Por qué vale la pena intentar con este juego? En este juego el símbolo Wild es de color dorado y como puedes ver se parece al sol. Como símbolo comodín tiene el poder de sustituir a cualquier otro símbolo, incluyendo a las estrellas doradas y plateadas. Además, este comodín tendrá muchos más beneficios porque siempre que aparezca se extenderá para abarcar un rodillo completo y así podrás obtener mayores recompensas. Lo verás aparecer en los rodillos centrales 2, 3 y 4. ¿No te encanta? Burning Sky es un juego sencillo con dos grandes ventajas, los scatters y el símbolo Wild. No hay complicaciones y en ello radica su belleza. Puedes enfocarte en obtener ganancias con símbolos que ya conoces y que multiplicarán tu diversión. Si eres fanático de los juegos clásicos como este, no dejes de visitar nuestro canal de YouTube porque vas a encontrar muchos otros juegos que probar en tu próxima visita a Caliente Casino. Déjanos tus comentarios en este video y síguenos en todas las redes sociales para estar al día con todo el contenido de juegos que tenemos preparado para ti. Te espero muy pronto. ¡Gracias!